Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar analizando un disco importantísimo para la discografía de Fito, para muchos el último gran disco que hizo Fito Paez, acá vamos a estar diciendo lo que pensamos llamado Naturaleza Sangre del año 2003. Si ustedes quieren que la discografía de Fito siga Manga de Satrapas, me ponen 200 likes abajo y la seguimos sacando cada 15 días. Hay muchas cosas para decir de Fito Paez, Naturaleza Sangre principalmente, porque es el principio y el final de muchas cosas en su carrera y en su vida. Y acá lo vamos a estar contando, ¿bien? Para hablar de la importancia que tiene Naturaleza Sangre hay que hablar de la importancia que tuvo en su carrera Rey Sol, un disco que fue el primer fracaso comercial que tuvo Fito fuerte en su carrera. Porque si uno se pone a pensar cómo fue hecho Rey Sol, si ustedes quieren saberlo vayan al video anterior, no me quiero repetir acá, digamos que era incomprensible que no le vaya del todo bien con ese disco en particular, ¿bien? Y digamos que también había un problema ahí, se le estaba acabando el contrato con la disquera. Y la disquera cuando vio que sacó un disco que no tuvo éxito, obviamente como buena sátrapa que es cualquier empresa, digamos que dijo, ah sí, Fito, el último que sacaste, a ver cuánto vendió. A ver, te hago un contrato tanto. Y era un contrato completamente irrisorio. Por lo cual Fito le dijo, sí, chau, bye, métanselo. Donde no le pega el sol, ahí métanselo, vieron el contrato. Y al mismo tiempo, como toda disquera y como toda disquera, vieron, vieron, vieron. Estoy haciendo el gil para decir el nombre porque no me lo acuerdo. BGM, me parece que era o BMG. BMG, ahí está. Creo, 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 creo. Bueno, y sacó un compilado llamado Antología que vendió muy bien, pero que a Fito le fue claro. Como siempre cuando sacás ese estilo de compilado, a Fito, chauchipalito, le quedó de ese gran compilado, ¿no? Que es un compilado muy bueno. Después de ese momento, Fito tenía muchas cosas para replantearse. En lo profesional y también en lo sentimental. Porque ya su relación con Cecilia Roth se estaba comenzando a romper y terminó del todo desgastada entre lo que tenía que ver Rey Sol, un disco dedicado a su hijo, y Naturaleza Sangre, que es un disco dedicado a esta rotura tan importante. Y a ver, cabe señalar lo siguiente también. Fito siempre tuvo una buena relación con sus ex. Casi siempre terminó de buena forma sus relaciones. Casi siempre. Porque si uno tiene en cuenta el amor después del amor, o fue amor si se quiere, y Naturaleza Sangre, se nota que es un tipo que siempre supo ver bien para adelante, pero principalmente muy bien hacia atrás. Y agradecer todo lo que se le había dado. Y está bueno entender esto, porque Naturaleza Sangre se puede malinterpretar como una patada a Cecilia Roth. O sea, como indirectas constantes a Cecilia Roth. Y yo no lo veo tan así. Sino que te muestra por las diferentes etapas que pasa un hombre, en el cual termina una relación y se vuelve a enamorar. Pero no está en sí personificado, al menos para mí, el disco. ¿Bien? Desde lo sentimental tenemos eso. Naturaleza Sangre es un disco que habla de un fin y de un principio de relación. Pero también en lo profesional habla de un disco que buscaba volver nuevamente a ser fitopáez. A tener importancia dentro de lo comercial y de lo cultural a nivel argentino. Bien, Jaffito en ese tiempo era uno de los tipos más durosos que había. Y decide muchas cosas. Primero, hacer un buen contrato. Buen contrato que consigue con Sony Music. Que en ese tiempo Sony Music también lo tenía García. Y creo que también lo tenía Luis Alberto Espineta. Porque Sony se había comido a Emi. Era una multinacional así, super power in the dark. ¿No? Y al mismo tiempo, él quería ir hacia las bases. Las bases más rockeras de toda su carrera. Él quería volver a sus etapas de Ciudad de Podres Corazones. A sus etapas de EI. ¿Bien? Pero, inteligentemente, llevándolo a un sonido mucho más actual. Más actual de la época, 2003. Y yo creo que esto lo logra y lo logra muy bien. Y es lo mejor del disco. Pero para cerrar la historia, decide volver a juntar a la group. ¿Bien? A su banda. Principalmente a Bala. Uno de los mejores bajistas que tuvo este país. Pero también metiendo algunos cambios determinados en los cuales pueda llevar a cabo esta nueva idea de estilo actualizado para la época. ¿Bien? Y para eso, le pidió también ayuda a algunos amigos. En este disco aparece en dos canciones. Luis Alberto Espineta, ni más ni menos. Y el genial, mi papito Charlie García. ¿Bien? El más grande de todos. Sí, el más grande de todos. Bueno, y esto vuelve a demostrar la importancia que tenía Fito en el sentido de darle espacio a otros artistas para que también lo acompañen a él. En el cual también aparece Rita Lee. ¿Bien? Una brillante, candante brasilera. ¿Bien? Tengamos en cuenta todo esto. Y así termina saliendo Naturaleza Sangre. Y así termina siendo Naturaleza Sangre. Y hasta acá la historia y vamos directamente al análisis. Bueno, Naturaleza Sangre es el último gran disco de Fito Páez. Es lo último que vale la pena escuchar de Fito porque qué sé yo, qué sé cuánto. Yo no sé si están así porque no tengo tan escuchados los discos de Fito después de Naturaleza Sangre. Y ahora voy a estar aclarando por qué. Yo justo en esta etapa, año 2003, es cuando conozco a Fito. Lo conocía de antes, lo conocía de sus grandes éxitos. Mariposa Tecnicolor, On Cisei, qué sé yo y qué sé cuánto. Pero yo me acerco por primera vez a su música cuando mi hermana me regala el Antologías de Fito Páez. Piratón, recordemos que en ese tiempo estaba súper metida ya lo que tenía que ver la piratería a nivel musical. Se vendían CDs a 5 mangos de esa época y un CD original te salía 30. Bien, ahí está una diferencia muy grande. Y a mí me había regalado ese disco y yo había quedado alucinado. Y me había gustado tanto ese disco que finalmente terminé comprándome Naturaleza Sangre. También piratón porque no teníamos un mango en ese tiempo, ¿no? Y Naturaleza Sangre me había gustado. Entonces yo le tengo un cariño personal muy fuerte a Naturaleza Sangre. Pero más allá de eso, también hay que decir que es el último disco sólido de Fito. Naturaleza Sangre sin ser un monolito, ¿bien? Fito no tiene un disco que uno diga, este es un disco de 10. Mayoritariamente Naturaleza Sangre es el que más se acerca a ser un disco que se puede escuchar de principio a fin. Siguiendo una calidad pareja. De lo que va a venir después. Porque después lo que iba a venir son discos muy disparejos. En los cuales dos o tres temas vale la pena escucharlos. Y después el resto va de mal en peor. ¿Bien? Por ende, la mejor manera de escuchar a Fito es llegar hasta este punto con sus discos. Y empiece a hacerse un compilado con los mejores temas. ¿Bien? Y esto es verdad. Naturaleza Sangre, digamos de alguna forma, es el último disco sólido de Fito. Pero si es el mejor, es el peor. Bueno, eso va a cuestión de gustos también, ¿no? Porque hay mucha gente que cree ya que Naturaleza Sangre es un declive. Y que en realidad el último gran disco es Abre. Lo que pasa que, ahí está la diferencia también. Hay mucha gente que pone en el mismo nivel Naturaleza Sangre que Abre. Y no está en el mismo nivel. Para mí Abre es el mejor disco de Fito Pais. Y si no fuera tan corto, sería mucho mejor. Si no fuera tan largo, sería mucho mejor, ¿no? Pero digamos que Naturaleza Sangre, si lo sacás de esa comparativa danina para él mismo. Termina siendo un disco muy bueno. Muy bueno, con un sonido muy bien actualizado. En ese tiempo, estamos hablando del 2003, creo que también termina saliendo Rock and Roll. Yo estaba por salir de García. Por ende, se notaba una conexión con las diferentes formas de hacer música. Con esa manera tan bizarra de hacer música de Charlie de esa época. Y este es un disco mucho más centrado, mucho más orientado hacia lo comercial. Pero yo creo que la gran influencia de este disco no es tanto Rock and Roll Show. No es tanto ese momento rockero que se vivía en Argentina. Si no principalmente, en ciertos momentos, Siempre soy de Cerati. Yo este disco veo algunas canciones, algunos arreglos que claramente yo noto que tienen visión hacia lo que hacía Gustavo Cerati en ese tiempo. Un disco como Siempre soy. Que al mismo tiempo fue un disco muy criticado de Gustavo. Obviamente venía de Cervo Ganada. Siempre soy es un disco que era imposible que siga ese nivel. Pero al día de hoy, siempre soy tal vez el mejor disco que ha envejecido de los de Gustavo. Y con Naturales de Sanne pasa exactamente lo mismo. Ya tiene 20 años y no parece un disco de hace 20 años. O 19 si quieren. Naturales de Sanne es un disco que suena muy fresco hasta el día de hoy. Bien, y esto es por la muy buena utilización de producción y principalmente de los instrumentos que se suman a las mezclas. La mezcla está muy bien hecha. Creo que es la mejor mezcla de un disco de Fito. ¿Y saben por qué ocurre esto? Si ustedes se dan cuenta, si ustedes lo escuchan con auriculares y lo disfrutan de esa forma. Se van a dar cuenta que acá Fito le acertó a pleno a poner el bajo de Badalá bien alto en todas las canciones, en todas las mezclas. Y cuando vos tenés a Maradona jugando en tu equipo, y lo tenés que poner adelante. Bien, no lo tenés que poner de defensor. Lo tenés que poner adelante para que te defina los partidos. Digamos, ¿no? Si algo que tengas a Messi, poné la del Barcelona. Porque si le ponés la de Argentina, ¡estamos fritos! Y más se juega de una final. ¡No! ¡Trajo la copa! ¡Messi te trajo la copa de Brasil! Di María me trajo la copa de Brasil. Otro Rosarino. Solo del otro lado. Del lado de Fito. Rosarino del lado de Fito. Y con los colores de boquita. No quiero decir nada. ¡Eh! ¡Eh! Bueno. Vamos a salir del fútbol. ¿Listo? Entonces, digamos que la idea de poner a Badalá en ese lugar determinado, hizo que el disco levante muchos enteros. Y aparte, no es que Badalá toque mejor que nunca en este disco. Pero sí se lo escucha mucho mejor que nunca. Y ahí te das cuenta el bajista del carajo que termina siendo Badalá. Bien. Eso es una muy buena idea. Pero también hay que hablar de lo compositivo. Y en lo compositivo, este disco no tiene un tema malo. No tiene un tema malo. Y es un disco más corto y se pasa más rápido que Abre. Por eso hay mucha gente que piensa que está al mismo nivel que Abre. Pero no. Las mejores canciones de Abre son mejores que las canciones de Naturaleza Sangre. Pero aún así, Naturaleza Sangre es un disco maravilloso. Bien. También tenemos que decir que este disco está dedicado no solamente a la separación y a la nueva relación que tenía Fito, sino también a Juan Geramán, que es un escritor argentino poeta muy bueno. Bien. Hay que decirlo todo, viejo. Bueno. Ahora bien. Ahora bien. Vamos directamente de canción por canción. Y ahí van a seguir surgiendo algunas cositas, me imagino yo, ¿no? ¿Que no me lo separé? No. Pero lo tengo por acá, quédense tranquilos. Acá está. Bueno. El tema arranca de muy buena... El disco arranca de muy buena forma, pero de muy buena forma con el tema nuevo. Un tema de no más de 2 minutos 10. Cortito, directo y al pie, que es el resumen perfecto de lo que va a mostrar el disco. Intensidad a pleno, muy buenas decisiones de producción, nuevamente el bajo de Badalá bien arriba. Es un disco rojero que tiene al bajo más arriba que a las guitarras. Y esto, más que ser un error, le da un plus impresionante. Bien. Y al mismo tiempo la canción, el arranque es muy, es muy cerati este disco. Es muy cerati este disco. Y no lo digo de una manera despectiva hacia Fito, sino que está bueno que haya visto hacia ese lado. Si vos vas a ver hacia un lado determinado, está bueno que lo hagas y te animes a hacerlo bien. Bien. Y Fito lo hace espectacularmente acá. Nuevo es un tema impresionante. Impresionante. Es maravilloso. Me encanta. Me encanta cómo empieza. Con una base casi electrónica y después se viene la parte rockera que te muestra ahí que el disco va a rockear de la buena forma. Y voy a decir algo. Voy a decir algo que no dije hasta ahora en el disco. Fito, cuando rockeaba, te hacía acordar casi siempre a Tráfico de Kathmandú, a Mariposa Técnico Lord. Acá se saca ese saco. Acá se saca completamente ese saco. No ve hacia él cuando quiere rockear hacia canciones viejas. Ve hacia otros lugares. Y esto le juega muy a favor a Naturaleza Sangre. Pero muy a favor a Naturaleza Sangre. Después viene Insoportable. Este tema crea cierta controversia entre los fans de Fito. Porque para mucha gente Insoportable es un tema insoportable, como bien dice la letra. Y para otra gente es una genialidad. Yo acá me la juego. Yo estoy más cerca de los segundos que de los primeros. ¿Por qué? Porque la idea de Insoportable, si de este tema no entendería la letra, no me gustaría una mierda. Pero entendiendo lo que quiere decir la canción y lo que quiere reflejar, verdaderamente está excelentemente lograda. Me encanta como empieza. Me encanta cuando se mete la base rítmica un poquito más fuerte y se mete esos detallitos de guitarra honda. No sé, Brian May, pongámosle, porque son muy frituras, ¿no? Son muy, que se puede ver el movimiento de la guitarra mientras se hace. Que apoya muy bien a la melodía. Muy melódico todo. Todo perfecto. Y me gusta mucho el tema que es el consejo final, la moraleja de la canción que es que al final alguien que piensa tanto en alguien, en realidad está pensando en uno mismo. Porque no es que piensa lo mejor para esa persona. Lo que hace es que esa persona esté con uno porque uno quiere que sea así. Bien, cuando uno se pone tan enfermito con alguien, mayoritariamente pasa eso, ¿no? Así que me parece hasta un tema muy bueno en ese sentido. Lo primero es volver a mí. Volver a mí es una balada muy buena. Muy buena. Muy buena. Y cuando la escuché por primera vez, yo justo estaba saliendo de un momento tormentoso, de una relación tormentosa. Y me ayudó mucho a reflejar lo que sentía en ese momento. Y tal vez por esto le tengo un cariño especial. Toda la letra me traslada a ese momento determinado de mi vida. Y era como que Fito se estaba dando cuenta de lo que me pasaba y la canción me la terminó escribiendo para mí. Y entiendo la emotividad que muchas veces podemos tener con canciones, que si vos te pones a analizarlas desde un lugar frío, no deja de ser una balada buena, que está bien, que está más o menos bien. Pero si vos le sumás esa emotividad, se te hace una de las canciones de tu vida y te marca fuego. Y te marca mucho. Bien. Y a mí me pasa eso con volver a mí. Yo no puedo decir acá si es mala o buena. Porque no puedo sacar ese vínculo que tengo con la canción, ¿no? Por eso, la importancia de que si yo... Según cuando la escuchaste, si te gustó o no te gustó, no hay acá de ser erudito para hablar de música, ¿eh? Nada, dejate de joder. Bueno. Y el tema a mí me gusta bastante. También al día de hoy, al día de hoy, hasta le doy una lectura que va hacia el lado de... Por más que estés bien con tu pareja, por más que estés casado, estés de novio y ames a la persona que tenés al lado, muchas veces como hombre, yo soy hombre, no puedo hablar por la mujer, como hombre necesitamos un momento de distancia y de reconocernos a nosotros mismos, ¿bien? Yo tal vez no lo tenga porque yo, sin quererlo, por tema laboral, me termino yendo una semana, como recién vuelvo y grabo este video. Es el primero que grabo después de 25 días, creo que se está notando. Pero en ese alejamiento te volvés a encontrar con vos mismo y reafirmás todo lo que estás haciendo en tu vida. Y también el tema habla de eso. O al menos a mí me pareció eso mientras lo escuchaba 250 millones de veces para analizarlo para ustedes, ¿no? Pero bueno. Después viene Ojos Rojos. Ojos Rojos a mí, en lo particular, no me gusta demasiado. No es un tema que me guste demasiado. Es una... Es una... Es una... Es una bosa en la cual está Rita Lee metida, ¿no? Y es una canción que... A ver. No quiero que tampoco se malentienda. No es una mala canción. Lo que ocurre es que tiene tres etapas diferentes. En la cual es la primera, que es la más bosa de todas. Después se mete como una especie de puente medio atmosférico, medio ensoñador, ¿no? Y después termina la parte que se hace, que se intenta mezclar lo que es la bosa nova con un sonido un poquito más electrónico, que es cuando aparece Rita Lee. ¿Bien? Pero a mí la canción siento que hasta está como afuera de naturaleza sangre. Yo no lo siento tan... Que fluya tan bien el disco por esta canción determinada, ¿bien? Y a mí me gusta la bosa. Lo que ocurre es que todo lo que intenta hacer Fito en este tema, yo ya lo escuché de muchas veces y mucho mejor de lo que lo logra Fito acá. Y acá es cuando él intenta meter algo diferente dentro del disco y te muestra que ese no era el camino. ¿Bien? Sin ser un tema desastroso, ¿eh? Este tema estaría en, qué sé yo, en Rey Soli sería el mejor tema del disco, más o menos. Seamos sinceros, ¿o no? Bueno. Después viene Bello Abril. Que Bello Abril está metido ni más ni menos que Luis Alberto Espineta. El tipo más grande que tuvo el rock argentino. Y es un día cortito, al pie, precioso, precioso. Si bien el estribillo a mí en lo particular no me gusta demasiado, yo creo que se podría hacer mucho mejor. Pero todo lo que es los versos y los puentes son una locura. Cuando aparece el flaco cantando, esa parte es de otro nivel. Cuando Fito finalmente deja de repetir el estribillo como bajo y lo transforma en un puente precioso para después volver al estribillo. De una manera muy efectiva porque también musicalmente hay un cambio que acompaña ese momento. Me parece de los mejores momentos del álbum indiscutiblemente. Y el mejor tema en el cual está implicado Luis, ¿no? Es asombroso. Que al mismo tiempo, no recuerdo cuándo sacó Para los Árboles, pero en ese tiempo estaba por sacar Para los Árboles. Por ahí estaba, ¿no? Después viene Urgente Amar. Que a mí Urgente Amar es una canción que... No me gusta mucho. Tal vez es el peor tema del disco porque es rockear por rockear. Digamos, está bueno, tiene una banda del carajo detrás que te hace sentir que suda la canción. Pero es una canción extremadamente obvia y cuadrada, ¿no? Y a Fito este estilo mucho no le iba, pero está bastante bien. Tampoco es mala. Después viene Onena. Onena es una balada preciosa. Preciosa. Simple. Recién dijimos que Urgente Amar era un rock cuadrado. Bueno, Onena es una balada bastante obvia, bastante jugar a lo seguro. Pero es tan bella, es tan linda, está tan bien grabada principalmente. Tiene tan buena producción esta canción y el disco en general. Que hace que una canción que podría pasar sin pena ni gloria, te termine llamando la atención y la termine sacando y queriéndola escuchar por más que no estés escuchando el disco. Que eso es decir mucho de un tema como este. Bien, es un tema hermoso. La letra es muy linda también. Me encanta, me encanta. Después viene Salida al Sol. Que Salida al Sol... A ver, ¿cómo decirlo? Va a sonar contradictorio porque yo le pegué a... Buenos Aires, qué sé yo. Qué bueno que no hay tantas referencias a Buenos Aires. Creo que solamente hay una. Ni a Rosario, ni a... También tuve ese cambio, Fito. Yo le pegué a, por ejemplo, El Diablo en tu corazón. Porque decía que era una canción súper obvia. Que me parecía que era... La letra era... ¿No? Pero esta canción que intenta tener la misma fuerza, que es aún más para arriba. Y es una canción como muy, 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 muy positiva. O intenta hacerlo y te termina llevando hacia ahí arriba. Me parece que el mensaje es mucho más interesante. Mucho mejor llevado. Y mucho menos obvio y con menos baba política barata que El Diablo en tu corazón. Y este tema habla más o menos de lo mismo. Digamos, ¿no? Pero, bueno, sigue estando el Fito de la remera. Del que te hace frases para la remera. Y no termina ni estando cerca del Indio Solari. ¿No? Esta es una realidad. Pero al mismo tiempo, convida mucho mejor la música con el mensaje que se está dando. El mensaje está bastante bueno. No utiliza insultos por utilizarlos como hace en El Diablo en tu corazón. Es un tema que está bastante bien, la verdad. Salida del Sol a mí me gusta bastante. Después viene 139 Lexatins. No sé qué es Lexatins. Debe ser un medicamento, seguramente. Y entiendo que saber de ese medicamento y haberlo probado te hará entender cuál es la atmósfera de la canción. Y los diferentes efectos que le quiere meter Fito a la canción. ¿Bien? Acá no les voy a andar mintiendo. Pero la canción en sí es muy buena como descanso dentro del disco. Bienveníamos de canciones punchis, balada, canciones punchis, balada, canciones punchis, balada. Este tema no deja de ser una especie de pop medio tirando hacia una pizquita del pop psicodélico de la época. Que a mí me gusta mucho la melodía y me gusta mucho la interpretación vocal de Fito. Me parece muy buena. Y después viene Naturaleza Sangre. ¿Qué naturaleza sangre? Yo voy a decir lo siguiente. La voz de reventado que tiene Charly en este tema es lo mejor que le pasó a la humanidad. Desde el invento de la Monster de Mango. Después viene la voz de Charly en este tema, viejo. Qué bien, qué bien que queda Charly cantando en esta canción. Y qué bien le viene al disco, viejo. Pero qué lindo. También voy a decir lo siguiente. Si vos tenés a Charly cantando en todo el disco, pierde este impacto. Pero cuando aparece Charly por primera vez, vos decís, no, loco, no, no, no. Qué éxtasis, loco. Qué cosa impresionante. Porque tenemos a Fito que es un genio cantando. Tenemos a Luis que es hermoso cantando. Pero viejo, el disco te pedía, viejo, poné los huevos sobre la mesa, viejo. Vino Charly y lo puso y rompió la mesa. No es que lo puse y se rompió la mesa. Porque así de grande lo tiene Charly. Encima el Charly más reventado, roquero de Rock and Roll Show que estaba dado vuelta. Impresionante. Maravilloso y fabuloso. Qué bueno que duró lo que duró y tenemos a Charly bien al día de hoy. O eso se cree. Pero, digamos que ese Charly también hay que saber disfrutarlo. Y aparece acá y hace el mejor tema del disco. Para mí, Fito y Charly hacen el mejor tema del disco. El tema más poderoso del disco. El más poderoso de todos del disco. Y aparte, si lo escuchan con auriculares, se notan los chistes que tiraba Charly en ese tiempo. Muy de la época, ¿no? Muy de su época, mayoritariamente. Pero tiene detallitos que son súper García. Súper García. Hay momentos en los cuales están muy bajos en la mezcla. Y si los escuchás con auriculares, los casás. Pero ese... Afanado completamente de la década del 60. Y que se nota que Charly lo puso y dice... Ponelo ahí, le dijo Fito. Ponelo ahí que va a quedar bien. Y todas las voces, todos los juegos vocales que hay. Porque esta canción, si vos no le prestás atención, es súper simple. O parece súper simple. Parece potencia y punto. Pero si vos te la pones a escuchar bien, tiene dos millones de detalles detrás. Y detallitos. Qué casualidad aparece García. ¿No? No es que el disco venía bastante... En tema de detalles venía bastante bien, pero fijo. Apareció García y se llenó todo de detalles. Detalles de genio. ¿Y Charly qué es? ¿No? Creo que hasta Fito estaría de acuerdo conmigo en esto. ¿No? Qué buen tema naturaleza sangre. Ahora, me hubiera gustado que vuelva a repetir que Charly está en toda la canción y no. Bien, es tan buena porque aparece en ese momento determinado. Y a mí, a mí, chicos, yo le voy a ser sincero en algo. A mí el problema que tengo es que después de este momento es como que el disco ya... Digo, bueno, ya pasó lo mejor. Voy a disfrutar lo que queda. Pero ya pasó lo mejor. ¿No? Y me pasa mucho eso con el centro de tu corazón. El centro de tu corazón en el cual vuelve a aparecer Luis, más que nada en el estribillo. Muy lindo, muy bello. ¿Qué más? Si vos te pones a pensar, el centro de tu corazón es más la banda que después iba a utilizar Luis en el futuro, más que la banda de Fito de ese tiempo. Porque están todos los que después utilizaría Luis para los árboles, creo. Porque se llevaba a la... A ver, esperen un segundo que... Estamos entre amigos, no pasa. Creo que sí, creo que sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí está Claudio Cardón en teclado también. Es la banda de Luis, de Luis, me lo llevo a los muchachos, dijo. Termina el disco y me lo llevo, ¿no? Y está bueno, el tema está bueno. Está bueno, está bueno. Después viene Absolute Vacío. Jugando con el Absolute Volca, mi querido amigo Fito. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que yo tomé una gacita así y me cayó para el culo y estuve en cama doida, ¿no? Pero bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Es más, voy a decir una boludez, que sé que es una boludez, pero no sería sincero si no se lo cuento. Este tema a mí me hace acordar a Scratched and Destroyed de los Strokes. A la apertura de Ralph Power. Y es más, si vos la ponés una por encima de la otra, creo que los movimientos melódicos son más o menos parecidos, son casi iguales. No sé por qué me agarré esa locura de acordar, nunca me pasa esto. Temazo Absolute Vacío, ¿eh? Me parece uno de los rockers más efectivos que tiene el disco. Está bueno, ¿eh? Está bueno, está muy bueno, está muy bueno. Pero tiene esa cosita, ¿no? El bajo de Badalá acá se sube, toda la banda se sube arriba del bajo de Badalá y hace desastre de ahí, ¿eh? Increíble. Después los restos de Nuestro Amor es una canción que tenía toda la onda y no... Y tiene un gran problema este tema. Que es la interpretación vocal de Fito. La interpretación vocal de Fito para mí no llega a arruinar el tema, porque el tema está bien, pero... Yo creo que si Fito se hubiera calmado un poquito más, como lo supo hacer muchas veces, hubiera estado mejor este tema. Hubiera estado mejor, porque es un tema bonito, es un tema precioso. Pero con la escala vocal que utiliza Fito medio, como que lo hace medio estridente al pedo. Literalmente al pedo, porque es muy buen tema, muy lindo. Y el disco cierra con un tema de 7 minutos y medio, que es Música para Camaleones. Y acá yo tengo que ser sincero con ustedes, chicos. Yo no les puedo mentir. Música para Camaleones. No sé si me gusta, por el recuerdo que tengo de Naturaleza Sandy y haberlo escuchado cuando salió, y que este tema me haya gustado en ese momento. Que claro, cuando uno es más pendejo y al mismo tiempo escuchó poca música, algo que es disonante con la música que uno está acostumbrado y se da cuenta que le gusta, le da el doble de mérito, ¿no? Y a mí me pasó eso con Música para Camaleones, que es un tema que tiene punch y punch, y es medio raro que llega un momento en el cual el tema va tomando presión desde un lado semi-electrónico y cuando abre el estribillo es como una especie de canción de Palito Ortega. Un pop muy lumínico, un pop muy hasta, me atrevería a decir, obvio. Lo que ocurre nuevamente es que está el bajo de Badalá que hace 200 frituras mientras está esa parte que parece súper simple, ¿no? Y que dure tanto. A mí, en lo particular, sí lo que tengo es que no me gusta el teclado que aparece, ¿vieron al final? Que va apareciendo y se sostiene en el tiempo y medio como que me hincha las pelotas un poco. Pero no puedo decir si es bueno o malo este tema, porque a mí me gusta, pero al mismo tiempo le encuentro que no tiene nada destacable per se, ¿no? Salvo lo que dije de Badalá. Después, el estribillo está bien, pero Fito tiene dos millones de estribillos como este y mejores aún. Los versos, la letra no la entiendo, por ahí tiene que ver con el poeta al cual está dedicado el disco. Pero bueno, qué sé yo, no sé. No sé, chicos, no sé. Y hasta acá el disco. Voy a seguir chupándole la mega naturaleza sangre al tema. Si Charlie es el que toca la guitarra en naturaleza sangre en el tema, porque en ese tiempo, Charlie en los 90 mejoró muchísimo como guitarrista, porque dejó el piano y empezó a tocar la guitarra y la tocaba muy bien. No era, a ver, no era, qué sé yo, Clapton. No, no, no. Pero les salía muy bien las cosas. Y si fue él el que tocó la guitarra, doblemente mejor tema del disco. Doblemente mejor tema del disco, viejo. Y así termina naturaleza sangre. Naturaleza sangre. Bueno, disco muy bueno, muy bueno, muy bueno. A la altura de lo mejor de Fito. Puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si hablamos bien de todos los temas mayoritariamente, ¿no? Lo que sí cabe resaltar es que es verdad que este sería el último disco sólido de Fito. Después, todo lo que vendría después, vamos a estar hablándolo si ustedes quieren. Si ustedes no quieren, terminamos acá, hacemos la maleta, nos vamos para casa, agarramos otra discografía, volvemos y la hacemos. Bien, pero lo que ustedes decían. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima, boys. Nos vemos. Adiós.